Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Para este mes de mayo seguirán las condiciones calurosas de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Para esta semana se esperan las temperaturas más altas desde que comenzó la primavera. En Tuxtla Gutiérrez alcanzaremos los 39 grados centígrados. Las precipitaciones irán aumentando gradualmente teniéndose potencial de interacciones entre frentes fríos con masas de aire cálidas y húmedas, detonando tormentas fuertes. Chiapas está dentro de las entidades que muestran condiciones más lluviosas de lo normal. Se esperan tormentas puntuales fuertes en la zona Valle Soque, Istmo Costa, Frailesca, Soconusco y Sierra. El estado de Chiapas reportó cinco contagios de COVID-19 en las últimas horas hasta conocer la Secretaría de Salud Estatal. Por último, la Secretaría de Salud informa que en el último día no se notificaron de funciones por COVID-19. La Encuesta Nacional de Salud reveló que durante el 2020, 1.150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día. Ante la problemática que se vive actualmente por la violencia de género, bullying, violencia de noviazgo, suicidios y adicciones en las escuelas de Chiapas, realizan pláticas impartidas por profesionales, en donde las y los jóvenes tendrán acceso a la orientación necesaria para retomar los valores y concienzarlos, para alejarlos de las adicciones y el respeto a la vida. La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 18 años y nueve meses de prisión en contra de una persona del sexo masculino, como plenamente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Fernando N. y Pablo N. De acuerdo a la carpeta de investigación, el 28 de noviembre de 2020, el sentenciado, acompañado de otras personas, privaron de la vida a las víctimas dentro de una bodega de barrotes en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Chiapas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, realizó la incineración de 318 kilos 311 gramos y 115 miligramos de narcóticos. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.